A seguir gozando esta gran noche Celebrando un año más de vida de Brian Alarcón ¡Fuera Yoni! ¡Fuera Yoni con mucho cariño! ¡Salud, salud! ¡Fuera Yoni! Dime si me amas como yo a ti Dime si tu besos son para mi Yo cuando parece a ti Todo mundo es nuevo Para ti Solo vivo sueños Para ti Y solo me sueños Dice que si Solo vivo sueños Solo vivo sueños Para ti mi amor Yo solo vivo sueños Solo vivo sueños Para ti mi amor Yo solo vivo sueños Solo vivo sueños Para ti mi amor Yo solo vivo sueños Solo vivo sueños Para ti mi amor Yo solo vivo sueños Solo vivo sueños Para ti mi amor Yo solo vivo sueños Yo solo vivo sueños Yo solo vivo sueños Solo vivo sueños Dime si Solo vivo sueño Yo solo vivo sueños Yo solo vivo sueño Yo solo vivo sueños Si Yo solo vivo sueños Cuando el amor se va, el desesperación Cuando todo termina, se lea No hay ganas de llorar, que pase la vida Al perder un amor, se va y no vuelve No hay ganas de llorar, que pase la vida Al perder un amor, que se va y no vuelve No hay ganas de llorar, que pase la vida Al perder un amor, que se va y no vuelve No hay ganas de llorar, que pase la vida Al perder un amor, 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 que pase la vida La China Con cariño Reynsoski Reynsoski El único Buenas Winder Romínguez Gracias a Winder Buenas Gacet Buenas Gacet Buenas Gacet Winder Romínguez El increíble Antonio Zendaya Cinco queridos Vamos aquí A bajar de presa Jajajaja Cuando todos se ven Siempre nace Cuando todo termine Que todo es en ella La gente de llorar Es fácil olvidar Perdónos de amor Se va y no vuelve La ganas de llorar Y no es fácil olvidar Va a ser un amor Que se va y no vuelve No puede más perder, que haces el amor, se pone que amar, que haces el amor. Pero no hay que llorar, que hay que saber perder, así como pierde el hombre, así como pierde la mujer. Pero no hay que llorar, no hay que saber perder, así como pierde el hombre, así como pierde la mujer. La gente de Campoy, la gente de Villal Salvador, de Buenos Aires. Chino Suárez, Leonor, Senay de Lausina. Promotora LC. Juan Luisito Chancas y la promotora L.I.C. Con cariño, allá vamos, ya muy pronto. Muchito Chancas. Muchito Chancas. Felicito Chancas. Luis Chancas, José Boricín y Álvarez. Luis Chancas. 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 Solo a ti Solo a ti Sé que voy a sufrir Porque eres sano para mí Solo te alejes de mí Cheleca Porquito la sexy Solo a ti Nunca pensé que eres sano para mí Quiero besar muy feliz Porque eres sano para mí Solo a ti Sé que voy a sufrir Porque eres sano para mí Porque eres sano para mí Porque eres sano para mí Y si tú Dejaré de amarme Hoy día El dolor Porque será No sé de mi muerte 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 Esa es Jessica Esa es Jessica Jessica es amor Buena llena Llena de bien sabor Me llena de bien sabor Me llena de bien sabor Me llena de bien sabor De mi muerte De mi muerte De mi muerte De mi muerte Hoy De mi muerte Me llena de bien sabor Me llena de bien sabor Me llena de bien sabor Un correo saludo para cada uno de ellos A ver De mi muerte De mi muerte De mi muerte ¡Gracias!